Hola, con todos mis hermosos seguidores del canal, abrí los ojos, abrí los ojos. Gracias a ustedes, hoy vuelvo al canal otra vez. Hoy es 30 de noviembre del 2017. Regresé de Perú de mi holiday y ahora ya estoy en New Zealand. Gracias amigos, gracias amigas de mi canal, de abrí los ojos. Les agradezco bastante. En realidad Dios me libertó para poder volver sin ninguna novedad. Gracias a todos por sus aprecios, por sus likes. Yo realmente estoy agradecida de ustedes. Bien agradecida de ustedes por sus ánimos, por sus fuerzas y valores que tuvieron conmigo. Cuando yo empezaba a propagar mis remedios naturales, mis remedios orgánicos, cuando me enfermé con mi propia salud, amigos, gracias por sus apoyos. Realmente, y muchas de las personas han hecho la prueba y están sanando. Eso es lo que me da una gran alegría, porque yo misma lo he hecho y estoy sanándome. Ahora me ven con una fuerza, con un aliento, más energía. Pues ahora ya estoy mejor. Gracias al Señor y gracias por sus soportes. Ustedes también. Me agradezco bastante. Un millón de veces les digo gracias aún más. Que Dios nos dé fuerza, que Dios nos dé más inteligencia para poder seguir apoyando a la comunidad internacional, nacional, lo que sea. Estaremos bien para la salud de la humanidad. Eso es lo que yo quiero hacer toda mi experiencia con mi propia salud. Y espero que a ustedes también Dios las bendiga en todo sentido. Ahora, amigos, les voy a mostrar. Estoy en casa. En realidad, estoy en casa ya. Yo tengo unas inquietudes que les iba a haber mostrado hace tiempo, pero recién estaba creciendo. Ahora sí, las tengo. Ya creció mis árboles de fruta. Esto se llama cherry. Esto es cherry. Ahorita está verde. Ya va a turnar a color. Ya está queriendo medio amarillo ya. Queriendo amarillar. Ya está con frutas. ¿Ves? Como lo ven, ya están con bastante fruta. Y esto ya voy a tener que taparlo. Esta planta ha crecido orgánicamente. Orgánico. Con natural compost. Entonces orgánicamente he hecho crecer este árbol. ¿Sí? Ahí está. Inclusive tengo unos habas que por ahí le he metido. Pero también tengo una rosita que ya va a abrir más. Y esto, ¿ve? Ahí está. Esto es cherry. Qué lindo que ya está. Y cada, cada cuando el árbol era chiquito, producía bastante. Y ahora también tengo bastante. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Mira, mira, mira. Mira, ¿ves? ¿Ves? Esto. Es la fruta. La fruta. Qué rica la fruta. ¿Sí? Ahí está, ¿ves? Realmente, esta planta me da un gozo. Una fuerza. Porque ya tiene seis años y ya está así. Ya está grande. ¿Sí? Ya está grande de así. Seis años. El año pasado saqué un, casi como un balde más saqué de esta planta. La fruta de las, los cherries. Pero producieron grandes. Ahora recién está creciendo. Recién está creciendo. Para que sea grande tengo que echar bastante agua. Y ahora, ahorita, este mismo momento estoy regando por allá, por el fondo, los berries. Pero ahora, les estoy mostrando cómo lo he hecho crecer y qué es lo que voy a hacer. ¿Ve? Qué ricas están. Vean, están tantas frutas que ha producido. Y esto, esto se llama blackberry. Esto es blackberry. Les está acompañando a la fruta cherry. ¿Sí? Así es, amigos. En realidad, lo estoy creciendo, esta planta. Como también tengo la planta de apricot que les voy a mostrar otro día. Amigos, muchísimas gracias por su soporte y por estar, por los comentarios buenos. Todo en realidad, yo, amigos, estoy muy agradecida de ustedes. Que realmente quiero ser usual, útil para la comunidad nacional e internacional. Que realmente mis remedios, mis sugerencias, que sean pues con éxito. Eso es lo que yo quiero para la salud. En realidad, mi salud, con mi propia experiencia, está totalmente mejor ahora. Ahora, siento más contenta, más con energía, más con tranquilidad de lo que estuve total, total mal. Grave estudio con mi salud, inclusive les he contado en cada de mis, en cada de mis videos. Pues ahora, ya me encuentro feliz, ya me encuentro con más ganas, ya me encuentro con color muy hermoso. A lo que me ven, yo no me pinto. Yo soy natural, con naturales cosas, yo me pongo, aún en mi cara, mi piel, yo no uso nada de cremas de la tienda, nada. Yo uso mis propios remedios. Pues estoy haciendo mi experiencia y espero que a otros también las sirva. Que realmente en esta comunidad necesitamos quien haga su experiencia y nos muestre. Eso es lo que yo hago y lo voy a hacer hasta que, hasta que tengo mi vida, les voy a mostrar cosas que yo misma lo hago. Y yo misma tengo mi experiencia con todas mis cosas. Si me hace bien, yo mostraré. Lo que no me hace bien, no voy a poder mostrar porque no puede ser así, ¿no? Entonces, yo quiero mostrarle lo que todas las cosas que me hacen bien a mí. Yo mismo primero tengo que experimentar para poder mostrar a la comunidad internacional. Así es amigos, espero pues, espero pues, que sea agrado para todos nosotros, como también ayuda, apoyo tal vez, pero espero, espero ser un ejemplo con mi propia salud. Así es, bueno pues, les dejo con este, con este, con este, con este decir que las quiero mucho a todos, que realmente las respeto, las amo a todos. Gracias por todos, gracias por todos sus apoyos y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, sea donde sea, sea Europa, Perú, Sudamérica, Asia, lo que sea, en cualquier parte del mundo que nos encontramos. Espero pues, la bendición de Dios que sean para todos ustedes y para mí también. Cariños, chao. Oh, you are too sweet a person. I hope something, for example, anyway, everything what I show you is my experience, my experimentation. So, what I grow is just a natural one and what I grow is just a organic one. And so, how can I, how can I, how is this work for myself, myself as works like this. So, look at me, my face, my face and it's my body, I'm just putting, just natural way. For example, some potato slice and cucumber slice and tomato slice in my legs too. So, in some, something, just a natural one, so that's why I'm done, that's why I'm showing, that's why I'm doing myself. Hope, something hope for yours or someone can try, should be fine if you like it, but it should be good. But I don't know, but just for me, it works. Yay, see you later, see you next time. See you later, when I'm, when I'm here, yeah, I can show you more. Well, I was out from the country, I didn't show you because I do not have any internet, so I didn't show it enough. But now, I can show everything, my history, my notions, my knowledge, everything that I can show you. Yay, see you friends, see you friends on Community International. Bye, bye. Bye. Bye.